Rude Gullitit, nacido en Amsterdam el 1 de septiembre de 1962, es un exfutbolista y entrenador neerlandés, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo de los años 1980 y principios de los años 1990. Militó en las filas del Feyenoord Rotterdam, PSV Chica Eindhoven, AC Milan, Chelsea FC y otros equipos. En 1987 fue galardonado con el Balón de Oro de Europa, en 1987 y 1988 obtuvo el premio World Soccer al mejor jugador del mundo, entre otros premios. Con la selección de fútbol de los Países Bajos obtuvo la Eurocopa 1988. Junto a jugadores como Marco Van Basten, Franco Baresi, Paolo Maldini, Frank Ricard, Alessandro Costa Curta y Carlo Ancelotti formó parte de uno de los mejores equipos en la historia del AC Milan, que ganó de Europa y dos veces la Copa Intercontinental. En su última etapa como jugador en el Chelsea ejerció de entrenador jugador, para posteriormente, tras retirada como futbolista en activo, dedicarse a entrenar equipos de fútbol de élite. Desde 2007 hasta julio de 2008 fue entrenador de Los Ángeles Galaxy, equipo de la Major League Soccer. De enero a junio de 2011 dirigió al FC Terek Grozny de Rusia. Biografía. Como jugador. Primeros años. Ruth Gullit nació en Amsterdam, siendo hijo de un inmigrante surinamés y de su amante. Su padre ejercía de profesor de economía en una escuela y su madre era guardia de seguridad en el Rijksmuseum de Amsterdam. Gullit comenzó desde pequeño a interesarse por el fútbol, empezando a jugar en el Rosenbarstraat, un club local. Con 10 años, Gullit emigró al oeste de Amsterdam jugando para el DWS y donde coincidió con otras futuras estrellas del balompié como Frank Riccard, Ronald Koeman o Winkeft. Por aquel entonces, Gullit jugaba con el nombre de Ruth Will. HFC Arlen. En 1978, se unió profesionalmente al ahora desaparecido HFC Arlen, entrenado por el Galés Verdi Hugues. Gullit jugó 91 partidos marcando 32 goles. Hizo su debut con 16 años, siendo el debutante más joven en la historia de la heredivicia. En la temporada 1981-82, Gullit fue clave para que el club se clasificara para la Copa de la UEFA. El propio Hugues quedó sorprendido con el rendimiento de Gullit afirmando, es el Duncan Edwards holandés. Feyenoord. El joven Gullit fue pretendido por el Arsenal FC y el Ipswich Town, pero Gullit decidió fichar por el Feyenoord en 1982. En su etapa en el Feyenoord, Gullit disputó 85 partidos marcando 31 goles. En el Feyenoord llegó a jugar con toda una leyenda como Johan Cruyff. Gullit llegó a ser nombrado futbolista del año en los Países Bajos. En el Feyenoord, Gullit ocupó las posiciones de centrocampista mientras que en el Arlema jugaba habitualmente de extremo. En 1983, jugando contra el Settemir en FC, recibió insultos racistas por parte de los espectadores escoceses. Gullit dijo, es la noche más triste de mi vida. PSV Chica Eindhoven. En 1985 fichó por el PSV Chica Eindhoven, por 1.2 millones de florines, con el PSV Chica jugó 68 partidos marcando 46 goles. En 1986 recibió de nuevo el título de futbolista del año en los Países Bajos y fue pieza clave para que el Pechica ganara la Eredivicie. Gullit comenzó a ser pretendido por los grandes clubes de Europa y se ganó la antipatía de los seguidores del Feyenoord que lo acusaron de vendido y avaricioso. AC Milan. El Milan incorporó a Gullit en 1987 por 18 millones de florines, siendo cifra récord en un traspaso para reemplazar a Reid Wickens. En el club rossonero, Gullit coincidió con jugadores de la talla de Marco Van Basten, Frank Ricciard, Paolo Maldini y Franco Baresi. En 1987 ganó el Balón de Oro dedicándoselo a Nelson Mandela. En su primer año con el Milan, Gullit ganó el Scudetto en el club dirigido por Arrigo Saki. Formó un tridente ofensivo junto a Van Basten y Pietro Virdis, pero tras una lesión de Van Basten, fue reconvertido en delantero. En la Copa de Europa de 1989, Gullit sufrió una lesión en las semifinales, en un partido en el que el Milan endosó un 5 a 0 al Real Madrid. Gullit pudo estar en la final, donde el Milan derrotó al Esteava de Bucarest por 4 a 0, con Gullit marcando dos goles. En la temporada 1990-91, Gullit sufrió una grave lesión en un partido contra el Olympi de Marsella de la Copa de Europa, tampoco pudo estar en la final de la UEFA Champions League de 1993 entre el Milan y el propio Olympi de Marsella. UC Sampdoria. En 1993, Gullit fichó por la Sampdoria, formando pieza clave del equipo que ganó ese año la Copa de Italia. Tras un breve retorno al Milan en la temporada 1994-95, Gullit fue traspasado de nuevo a la Sampdoria a mediados de esa misma temporada. Chelsea FC. Gullit firmó con el Chelsea FC en 1995, inicialmente para jugar como extremo, aunque acabó jugando de mediocampista, una posición mucho más familiar para él. Gullit acusó sus problemas de adaptación a la nueva liga. Jugó en este club londinense hasta 1998, poniendo fin a su carrera como futbolista profesional, al tiempo que iniciaba su etapa como director técnico. Como entrenador. Al tiempo en que jugaba en el Chelsea inglés, estuvo como jugador entrenador. En el club londinense ganó la FA Cup en 1997. A mediados de 1998 ficha en el Newcastle, y lograría llevar a las hurracas a la final de Copa, aunque cae ante el Manchester United. A principios de la temporada 1999-00 abandona el club. Uno de los factores que llevaron a su salida del equipo fueron las diferencias con la estrella Alan Searer. Tras un tiempo alejado de los banquillos, en 2004 llega al Feyenoord, pero el club solo alcanza a terminar en cuarto lugar de la tabla. En 2007 ficha por Los Ángeles Galaxy, aunque su paso fue bastante discreto. En 19 partidos dirigidos solo ganó 6, empató 5 y perdió en 8. Su último club fue el Terek Grozny de la Liga Rusa, pero solo duró unos meses debido a su despido por malos resultados. Selección Nacional. Con la Selección Nacional Gullit conquistó la primera Eurocopa de los Países Bajos junto con sus compañeros de la Semiland, Van Basten y Rijkaard, anotando el primer gol de la final contra la Unión Soviética, 2-0, y siendo escogido junto a Van Basten uno de los mejores jugadores del torneo. Participó en el Mundial de Italia 1990, anotando un gol contra Irlanda en el empate 1-1 y donde los Países Bajos solo llegaron a octavos. Vistió la camiseta neerlandesa 66 veces 17 goles.